muy buenas soy jd, bienvenido en el sonido de play, continuo en la serie de minecraft aventuras del ninja novato bien, como recordar el capitulo anterior, nos quedamos aquí en el desierto, en el desierto del día de... el día que grabé, el anterior, vale, vale, voy a coger esto, yo no se, me metí una cantidad de mod kit y cagas vale, uy, voy a guardar cosas que tengo en el inventario, a la mochila, vale, espérate, así, uy, bueno, no, 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 quiero explorar el mapa quiero explorar el mapa a patita, esto lo tiro todo, esto no, claro está, vale, déjame que voy a tirar esto, esto lo voy a tirar una tontería, llevo, tengo un libro en casa para aburrir, fuera, fuera, comete el panete vale, tenemos comida, tenemos todo, vale, vámonos, vámonos a seguir explorando el desierto, ya sé que es de noche, pero no importa, vale no me voy a dejar caer venga ah, por cierto, chiquita aquello me señala una ciudad de hierro pero no aquella ciudad es aquello, aquello es se escucha una cosa muy rara y no me hace ni chipa de gracia, eh Ah, otro mierda de eso. Joder, hostia, no me he dado cuenta que tengo 44 de experiencia. Vale, ya sé que es una temeridad de noche porque... ¡Hostia! Mira, ay, mira, espera. Espera un segundito porque es que no. Yo paso, yo paso, de verdad. Yo paso. Yo paso de no poder ni correr por la mierda de los bichos estos. ¡Uy, qué corajito tengo! ¿Vámonos para casa? Vale, ya he podido dormir. A ver, yo no sé lo que le está pasando a esto que se me crashea para aburrir. Se me crashea una cosa mala. Venga, vámonos para el desierto, como he dicho. Vamos a explorarlo. Vale, ya estamos aquí, venga. ¡Uy, por Dios! Ahí tenemos el pobrecito que vimos en el anterior capítulo. Vale, venga, vamos a seguir para adelante. Allí tenemos otra... ¡Uh! Vale, guay, guay, guay. El golemcito pobrecito está... Está a media vida. ¡Oh, hipopótamo! No me lo creo. No me lo creo, que aquí también hay hipopótamo. Yo me creí que era el otro mon... ¿Por lo que lo veo, no? Hay media construcción y no sé yo de qué será eso. No lo sé. Este me lo llevo, porque ya tengo uno puesto aquí. Vale, guay. ¡Madre mía! Para eso tiene puerta. ¿Será esto una dungeon? Ahm... No. ¡Hola! ¡Joder! Pues sí que lo tiene todo completo, ¿no? Mira. Esto tiene completo para... Para quedarte aquí. O sea, una especie de... Una especie de refugio. ¡Mola! ¡Uh! Una isla flotante. Bloque de hueso. ¡Qué cosa más rara, ¿no? Aquello que lo que es... Al lápiz lazuli. ¡Qué lástima que los bloques... Esto no los puedo... No los puedo coger. Se parten. Una especie de urugayo. Yo una cosa así. Vale. Hostia. ¡Cómo mola! Ya tenía ganas de... De ver desierto. Ya tenía ganas yo de verlo. Porque casi nunca me lo encuentro. Hipopótamos. ¡Ay! Un mini dragón. Pobrecillo. Tienen pinta de bandido. No es por nada. Sí, 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 sí. Son malos. ¡Hostia! ¿Eso qué es? ¿Otro gusano de hecho? Son muy debiluchos. ¿Eh? Esta construcción no la entiendo. No la entiendo. La construcción es... Hostia. No sé. Me va... Lagedísimo. No. No. No lo puedo coger. No lo puedo coger. Ahí hay otro gusano. Vale. Venga. Un gusano colorado. Hostia. Está pegando. ¿Qué es lo que hay? Uy, uy, uy. Aquí hay un montón de cosas que ver. Aquí hay muchísimas cosas que ver. No perecía. Vámonos para abajo. ¡Uh! Espérate. Menos mal que son debiluchos. Ven pa' acá. Ven pa' acá. No, 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 no. Guay. Uy. Uy, lo posguido que me da. ¡Otro pueblo! ¡Hostia! Coño, me ha atacado. ¿El Urgallo es este país? ¿El Biso ese? Otro refugio. Pero este parece más alto, ¿no? Sí. Otro refugio. ¡Oh! ¡Hiena! ¡Hostia! ¡Qué guapa! No me voy a llamar más Biso, ¿vale? Ahora me está atacando todo lo Biso que hay aquí. Hostia, qué guapa, ¿no? La casa. Esperame un segundito. Anda. Anda que no estoy explorando ni nada, ¿no? Otra isla flotante. Hola. Me encantan las... Me gustan las construcciones estas. Me gustan las construcciones. Hostia, mira. Qué guapas son. Polvo de hadas. Polvo de hadas. Ahí tenemos el océano. Polmillo de troll. Me lo llevo. ¿Qué troll eres? ¡Oh! ¡Oh! ¡Chico, la cibra! ¡Oh, mola! ¡Qué guapa! Sí, 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 son un poquito molestas, ¿vale? Son un poquito molestas, madre mía. Joder, pues sí que me han escándalo los Biso, esto. La leche. ¡Que te calles! Vale. Hostia, que me encanta. Me encanta, me encanta. La aploración es que me encanta. ¡Ay, el niño durmiendo! Vale. No le voy a molestar, ¿vale? Vale, vale, vale. Me voy, me voy de aquí antes de que vengan más enemigos y se liera de Dios. Joder. Ahí tenemos... una casita. Vale, sí, en esta hemos estado... Bueno, en esta no, pero en unas parecidas, sí. No voy a coger nada de por aquí. Salvo que vea algo interesante, no lo voy a coger. ¡Sí! Obsidiana, sí, me la llevo. Ya está, no la llevo más nada. Chicos, madre mía, ¿cómo se han subido hasta ahí arriba los hipopótamos? Vale, para que no me molesten. Se están tirando pedetes, ¿no? Vamos a dormir aquí mismo para que se haga día. ¡Hala! Ya se ha hecho tedida. Tedida. Ahí, déjame, ahí está. Déjame salir. Vale. No voy a hacer... ¿Qué chico que voy a hacer? Mira, un sorrete, ¿no? Un panda, qué bonito. Es que no... Es que no quiero capturar más animales, de verdad. Es que no quiero. Porque al final... No me gusta, no me gusta. Eso parece una dungeon. Sí, es una dungeon. ¿Eso qué? Ah, un toki zombie. Vale, fuera. Aquí estoy viendo... Aldeanos. ¿Me los marcan verde? ¿Qué me marca? ¿Qué me marca gente? ¿Qué me marca gente? ¿Y la estoy cruzando? ¿Veo enemigo? ¿Qué onda? ¿Eso? ¿Qué onda? Un cuadro. Una aldea oculta. Vale, guay, guay, guay. Pero la entrada, ¿por dónde lo tiene? Te voy a dejar aquí un poquito de mierda, ¿vale? ¿Vale? Mira, la salida está por ahí. ¿Puedo coger mierda, ¿o qué? ¿Puedo coger mierda o qué? Me quemé. No hay nada. Esto que no se ha generado bien. No, 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 no. Vamos a salir de aquí. Ah, que esto no lo había visto yo. Esto no lo había visto yo. Ah, amigo. Esto no lo había visto yo. Esto creo que es. Ah, que he entrado por ahí. Vale, vale. Vale. Yo me llevo. Voy a probarlo. A ver como... Cerencia minera. Tengo que mirar el mod del Desert Upgrade. Tengo que mirarlo porque es curiosote. Ah, bueno. Ah, sí, un mini. ¡Hostia! ¡Qué asco! ¡Uy, qué ascazo! A ver, vamos a coger para acá. ¡Uh! No había... Pirámide. Hay una pirámide. A ver. ¡Uh! Un dragón, un dragón, un dragón. Ah, espérate, 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 espérate. Vale. Un dragón verde. Ahí, ponte el arquete. Ahí está. ¡Dragoncito, dragoncito! ¿Dónde está esto tan bonito? ¿Dónde está? Vale, está allí. Ahora, cuando me lo... ¡Cargue, espérate! Sí, me lo cargo. ¡Uh! Vale, hostia. Vale, vale, vale. Ahora, ahora. Que falla dos tiracos ahí que no vea. Ahora, cuando me lo cargue, veréis. Como con las botellas de... De cristal. Le quito... Le saco sangre. Y con eso, fabricaré. Hostia. Vale, ya me lo he cargado. Ahora, son chiquititos. Espérate. Allí estoy viendo... No. ¿Qué asco de vicio? ¿Dónde está la botellita de cristal? ¿Dónde las he puesto? Aquí. Vale. Ay. Me cago en... Déjame tranquilo. Y se los narices. A ver, ¿cuántas me da? Ya está. Me ha dado... 5 botellas. Guay. 5 botellas. 5 frascos de sangre. Vale. Eso. Vale. Yo venía aquí a... A la pirámide esta. ¿Esto qué es? Me cago en... La leche que trago el bicho este en las narices. Ala. A tomar por saco. ¿Otro huevo de estos tengo? ¿Dos? ¿En serio? Vale. A ver. Vale. Con esto... Ahora lo enseño, ¿no ves? Me fabrico... Hostia, me puedo forcar. Vale. El cristal este. Con este cristal puedo... ¿Cómo se dice esto? Vincularlo a mi dragón. Y con la misma sangre. Haciendo una especie de... Un horno especial y cosas así. Fabrico... Lo que es... Eh... Un lingote para fabricar... Dicho lo cual así... Tan de eso. Eh... Ay, ya lo tiré. Aramaduras. Espada. Hiper setada. Una cosa rara. Una cosa brutal. Cobalt. Uy. ¿Hay más? Uy. Yo no sé si me estoy colando de tiempo... Pero esto no... ¿Me lo podré poner? No, no me lo puedo poner. Vale. Pobre, con esto puedo... Vale. Una dungeon. Vale. Una dungeon. Esto no lo había visto yo nunca... De este mod. ¡Hola! Sí, me atacan. ¿Había visto yo un spawn? No, estoy soñando. Ah... Lingote de cobre... La manzana sí me la llevo. Espera, te entiendo lo que es. Arena, no. O sea, lo que sea algo... Especial no me lo llevo. ¡Hala! ¡Eh! ¡No! ¿Qué dice? Ah, que está aquí el spawn. A ver... Vale, eso tiene pinta de que... Tire... Tire para abajo. Pues no. Pues no. Parecía que he tirado para abajo, pero bueno. 48 niveles de experiencia. ¡Cágate! Uy, mira, esto me lo ha saltado. Empuje una mierda. Vale, pues mira. Oye, no está mal. A ver, la dungeon es un poquito... Pero... Mola. Está guapo, está guapo. Vale. A ver, vámonos a lo del dragón. O al mini el dragón. Porque... El pobrecito era un avión chiquitín. Es que el arco este es número uno, ¿eh? El arco este es número uno. ¡Guau! ¿Ya? ¡Madre mía! ¡Hola! ¿Qué coño? ¡Eso es enorme! ¡Qué coño! ¡Uy! ¡Qué coño! ¡Todo de los párracos estos mierdas! ¡Ahora me viene esto! ¡Eee! ¡Eee! ¡Se ha enfocado con el pájaro! Ah, vale. ¡Bicho! ¡Te quiero matar! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Dios! ¡Qué más dejo tonto! ¡Qué más dejo tonto! ¡Hostia! ¡La leche! ¡Súbete, súbete! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué más dejo! ¡La madre que lo parió! ¡Espérate! ¡Así! ¡Así que no veo! ¡Eh no! ¡Yo a este no le quiero dar! ¡No veo! ¡Así! ¡Edie! ¿Lo ha cargado? ¡Sí! ¡Creo que sí! ¡Hala! ¡Vale! ¡Guay! ¡La! O sea, al final son iguales Lo que pasa es un poquito más grande Vale Mira, voy a explorar un poquito más Así de noche No me voy a entretener Exceptuando que vea algo raro Voy a seguir así paseando ¡Otra vez! ¡Hostia! ¡Son enormes! ¿Me estabas siguiendo? ¡Sí! ¡Me estabas siguiendo! O sea, te hacen una gupita Considerable ¡Cárgatelo! ¡Cárgatelo! ¡Vale! ¡Paso! ¡Ahí te queda! El cofre lo siento Pero no lo puedo coger ¿Eso qué es? ¿Otra danza? Mira, otra mierda de esta Yo lo cojo por si acaso Vale ¡Uy! Vale ¿No había otro cofre? ¡Ay! ¡Dios mío! El desierto es muy peligroso Menos mal que estoy Shetaete ¿Eso qué? ¿Un oasis? ¡Ay! Voy a comer tranquilo Por fin ¡Ay! ¡Hasta aquí me ataca! ¡Esta da mierda! ¡Hostia! ¡Sí que es grande! ¡Uh! Pues sí que hay unos cuantos zombies La verdad ¡Hostia! ¡Uh! ¡El gusano gigante Contra los zombies! ¡Uy! ¡Se ha cargado cuatro de el tirón! ¡Ah! ¡Se lo ha cargado todo! ¡Se lo ha cargado a todos! Vale Venga ¡Venga! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Quiero visitar El oasis Y ese me voy ¡Venga! ¡Ven para acá! ¡Che! ¡Qué guapo! ¡Lo oasis! ¿No? ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡No tengo tortillas! ¡Hostia, qué guapo! Solo así, ¿no? Nada. ¡Oh! ¡Qué gente viviendo! Vale. ¡Hostia, cómo ha asustado! ¡Pillín, que hay aquí un fecundito! ¡Pillín! ¡Ahí está el teléfono! ¡Ahí está el teléfono! ¡Está lloviendo! Esto es una... ¿Cómo se llama esto? ¡Joder, que no me sale! ¡Esto! ¡Una pirámide está escondida en un templo! ¡Que no me salía! ¡Un templo! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Ya no explota! ¡Los huevos estos los voy a dejar porque esto me da mi asquete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¿Qué libro es? ¡Una! ¡No sé lo que! ¡Mola! ¡Mola! ¡Me gusta, me gusta! ¡No me voy a llevar el... Ya lo diré! ¡Eh! ¡La dinamita! ¡No me la llevé! ¡No me la voy a llevar! ¡Vale! ¡Vámonos de aquí! ¡Uy! ¿Quién eres? ¡Ah! ¡Un guerrero pato! ¡Un guerrero pollo! ¡Y yo me parece a mí! ¡Madre mía! ¿Sabéis? Nunca diría que... ¡Uy! ¡Un champiño! Nunca diría yo... que iba a echar de menos la lluvia en Minecraft. ¡Hola! ¡Un huevo de...! ¡Oh! ¿Qué dice? ¡Un huevo de guerrero de po... ¿Un guerrero pollo? ¡Vale! ¡No me he enterado de nada! ¡Jeje! ¡Vale! Mira, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a dejar capítulos de hoy por aquí. Me voy a ir para casa. Pero voy a dejar capítulos de hoy por aquí. ¡Y el gusano! ¡Me cago en la leche! ¡Que has comido al gusano! ¡Sus mulas todas! ¡Juden! ¡Día de acción a punta pala! ¡Desierto! ¡Pelea! ¡Gusano! ¡Que me han reventado un dragón! ¡Guerrero pollo! ¡Vamos! ¡Más! ¡No puedo tener! ¡Pero el chocolate lo voy a dejar aquí! ¡Ya sabéis si os gusta darle like! ¡Compartir! ¡Suscríbete para más! ¡Nos vemos en el siguiente gameplay! ¡Adiós!